La muerte de una joven cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a la orilla de una calle con impactos de bala el pasado martes ya se encuentra siendo investigado. Lea también, no lo merecía, ayer cumplía 17 años, queremos justicia, de acuerdo con Sipse, el autor del asesinato podría tratarse de su expareja. El caso podría tratarse de una venganza, ya que estaban pelando la custodia de su hija, y en desesperación por no obtenerla, el hombre habría planeado el asesinato. El día de los hechos por la tarde, llegó una mujer a identificar el cuerpo, dijo que era su hija y respondía al nombre de Isabel N., de 26 años, originaria de Cancún. También puedes leer, familiares la buscaban, la hallaron abusada y sin vida de acuerdo con datos recabados la víctima vivía en Puerto Vallarta, pero había llegado a Cancún de vacaciones. Hace aproximadamente un año su expareja le quitó a su pequeña hija y se encontraba en un litigio para ganarle la custodia de la niña. La mujer había contratado los servicios de un abogado para ganarle la custodia y al parecer el caso lo iba a ganar, ya que tenía como probar que su expareja, se encontraba relacionado con hechos delictivos y con droga. Al parecer la fémina había ido a la casa de su expareja para ver a su hija, y fue cuando el hombre aprovechó el momento y la habría asesinado. El sospechoso es mesero y hace aproximadamente una semana fue baleado en su vivienda, ubicado en la región 102, donde algunos sujetos resultaron lesionados. Las autoridades ministeriales lo están buscando, pero aparentemente ya se dio a la fuga. Ya que en su domicilio no encontraron ningún rastro de él ni de sus pertenencias, por lo que las investigaciones siguen para dar con su paradero, y hubo mayor que en esta nota. Cancún asesinato, Quintana Roo, feminicidio, pleito, custodia, hija.